En el año 2017, el organismo judicial emitió un total de 3.622 sentencias condenatorias de 4.871 que decretó por los delitos establecidos en el Decreto 22-2008, Ley contra el Feminicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer, según el informe presentado hoy por el Instituto Nacional de Estadística INE. El instituto añadió que también se percibió un incremento en las denuncias por estos hechos. El hecho de que las agresiones se intensifiquen, más allá de los empujones, insultos y agresiones físicas, a punto de darle muerte a la víctima, ha llegado a las mujeres a romper el silencio y denunciar, dijo Ligia Pérez, magistrada de Lojota. De acuerdo con el Ministerio Público, 47.798 hombres han sido sindicados por delitos establecidos en el Decreto 22-2008, de los cuales, según el organismo judicial, el 35% obtuvo falta de mérito, el 29% desestimación por la causa y el 17% sobre seguimiento judicial. Por aparte, el sistema penitenciario reporta 1.657 hombres privados de libertad por violencia psicológica, económica, física, sexual y femicidio. Por aparte, Freddy Gómez, subgerente del INE, coincidió en que las denuncias tienen un incremento, por lo que replica un fortalecimiento en la cultura de denuncia de las mujeres. Gómez recordó que los delitos en contra de las mujeres se generan en todas las edades, como lo muestra el informe, donde destaca que 5 de cada 10 mujeres son agraviadas y están entre las edades de 20 a 34 años. Según la Policía Nacional Civil, en 2017 atendieron a 10.393 mujeres víctimas, de las cuales el 52% son agredidas por su pareja o expareja. Asimismo, el Ministerio de Salud atendió a 6.588 mujeres por hechos de violencia, y de acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, un 78% recibió asistencia psicológica por este motivo. Para Deseate, le informo, Noe Pérez.